Bienvenidos a este recurso didáctico, donde vas a ver las aplicaciones de GeoGebra, que es un software libre que te lo puedes bajar desde internet. A través de este software, tú podrás realizar construcciones geométricas, demostraciones de teoremas, que van a permitirte con soltura hacer todo tipo de demostraciones geométricas en especial. Vamos a ver a continuación la aplicación de este programa en la construcción del punto medio y mediatriz de un segmento. Para lo cual, haremos los siguientes pasos. En primer lugar, vas a ocultar los ejes de coordenadas y mostrar una cuadrícula que te ayudará a elegir puntos en el dibujo más fácilmente. Para ello, haz clic en Vista gráfica. Segundo, se mostrarán dos íconos pequeños. Si haces clic en el de la izquierda, desaparecerán los ejes de coordenadas. Si haces clic otra vez en él, los ejes volverán a aparecer. El ícono es como el interruptor de luz. De manera similar, funciona el otro ícono. Este sirve para mostrar u ocultar la cuadrícula. Ahora, vamos a dibujar el segmento AB, cuyo punto medio vamos a construir. Para ello, selecciona la herramienta segmento entre dos puntos, haciendo clic en la flecha de la esquina inferior derecha de la herramienta recta que pasa por dos puntos. Para trazar el segmento AB, primero haz clic en un punto cualquiera de la cuadrícula para obtener el punto A. A continuación, haz clic en otro punto cualquiera en la cuadrícula y obtendrás el segmento AB. Ahora, vas a trazar la circunferencia de centro A y radio AB. Para ello, selecciona la herramienta circunferencia dado su centro y uno de sus puntos, haciendo clic en el ícono correspondiente. A continuación, haz clic sobre el punto A y luego sobre el punto B. Observarás que, a medida que desplazas el cursor de A a B, se va produciendo la correspondiente circunferencia hasta obtener el siguiente dibujo. Ahora, haz clic en B y luego en A para obtener la circunferencia de centro B y radio BA. Recuerda que la recta que pasa por los puntos de intersección de las dos circunferencias es la mediatriz del segmento AB. Es decir, esta recta pasa por el punto medio de AB y es perpendicular a él. Para dibujar dicha recta, selecciona la herramienta recta que pasa por dos puntos. Haciendo clic en la flecha de la esquina inferior derecha, se desplegará la siguiente lista. Coloca el cursor sobre la intersección superior de las dos circunferencias. Sabrás que está ubicada en el lugar correcto porque GeoGebra te lo dirá a través de un mensaje como el que consta encerrado en la elipse de color rojo. Haz clic y se producirá el correspondiente punto de intersección. Lleva enseguida el cursor al segundo punto de intersección. Cuando llegues, aparecerá el mensaje correspondiente. Al hacer clic, obtendrás la recta CD que pasa por las intersecciones de las dos circunferencias. Esta es la mediatriz del segmento AB. Para obtener su punto medio, solo debes seleccionar la herramienta punto. Coloca el cursor sobre la intersección de CD y AB. Y haz clic allí, obtendrás el punto E, que es el que divide el segmento AB en dos segmentos congruentes. AE, congruente con el segmento EB. Los teoremas de congruencia entre triángulos te aseguran que E es efectivamente el punto medio del segmento AB. No obstante, puedes utilizar GeoGebra para constatarlo. Procede de la siguiente manera. Primero, haz clic en la flecha en la esquina inferior derecha de la herramienta Ángulo. Se desplegará una lista de herramientas entre las que se encuentran distancia o longitud. Haz clic en ella. Si en continuación haces clic en dos puntos, obtendrás la distancia entre dichos puntos. O lo que es lo mismo, las longitudes del segmento, cuyos extremos son dichos puntos. Así, si haces clic en A y luego en E, tendrás la longitud de AE. En este caso, la distancia AE es igual a tres unidades. Ahora, haz clic en E y luego en B. Obtendrás que EB es igual a tres unidades. Es decir, E es el punto medio del segmento AB. GeoGebra también te permite verificar que la recta CD es perpendicular a la recta AB. Mediante el cálculo de la medida del ángulo AEC o el ángulo BEC. Para encontrar esa medida, hacemos lo siguiente. Primero, damos un clic en la flecha de la esquina inferior derecha de la herramienta Distancia o Longitud. Hacemos clic en Herramienta Ángulo. A continuación, debes hacer tres clics. El primero en un punto de uno de los lados del ángulo. El segundo en el vértice del ángulo. Y C, el último en uno de los puntos del otro lado del ángulo. Para obtener la medida del ángulo, el orden en que hagas los clics deben ser antihorario. Por tanto, en este caso, dicho orden será BEC. Como puedes ver, el ángulo BEC mide 90 grados. Es decir, es un ángulo recto. Esto nos permite comprobar que la recta CD es perpendicular al segmento AB. Si los textos necesitas que sean ubicados en otro sector donde no estén sobrepisados, simplemente escogemos la herramienta, el primer ícono, donde elige y mueve. Y podemos desplazar estos objetos hacia el lugar que nosotros lo deseamos. Puedes, además, con esta representación geométrica gráfica, realizar demostraciones que son animadas. Para el caso que estamos realizando, yo puedo mover independientemente los puntos A o B, porque son puntos libres. Y verás que al mover cualquiera de estos puntos, todas las demás construcciones que están fijas o determinadas por estos puntos se mantienen inalteradas, manteniendo la relación de la intersección de las circunferencias o de que el punto se encuentra en la mitad del segmento o de que las dos líneas o los segmentos que hemos creado son perpendiculares. Mira a continuación lo que acontece. Si necesitas que tu construcción darle mayor animación, puedes a los diferentes elementos trazados darles diferente color, diferente tipo de trazo. A continuación veremos cómo podemos cambiar el color de las circunferencias que vienen a ser trazos auxiliares en la construcción que hemos hecho. Míralo. Aparece remarcada la circunferencia D. En la esquina superior izquierda aparece un recuadro donde están los diferentes colores que podemos utilizar. En este caso escojo un rojo. El tipo de línea puede ser esta por ser un trazo auxiliar y simplemente queda aplicada a este elemento. Lo mismo podemos hacer con la circunferencia C. Cambio de color, cambio el tipo de línea y aparecen las dos circunferencias que son auxiliares con los diferentes colores. En el caso en que hayas cometido algún error, en la esquina superior derecha tienes los íconos que te permiten deshacer o rehacer cualquier trazo anterior que has ejecutado. Finalmente, podemos nosotros a estos archivos que vamos generando en nuestros trazos guardarlos como cualquier archivo de Word o de Excel, simplemente dando un clic en archivo y aparece el guardar como. Si damos clic en guardar como, esto hará que nosotros nos creamos una propia carpeta donde vamos guardando nuestros archivos de GeoGebra. Adicionalmente, también podemos exportar como imagen para el uso posterior en Word o Excel. A través de este video, hemos querido simplemente darles un pequeño incentivo para que ustedes visiten y profundicen este software que les va a permitir dar satisfacción a las construcciones geométricas, a las demostraciones de teoremas que son tan importantes para el mejor aprendizaje y comprensión de sus estudiantes. ¡Gracias!